Voy a trabajar ahora con un proyecto nuevo para ver un par de cosas, una cosa nueva y una cosa que ya hemos visto antes. Voy a crear un nuevo proyecto y al trabajar con la cámara, hemos visto que en parámetros de cámara hay un parámetro que es el desenfoque de profundidad, voy a ir a cycles, aquí está, y veo que en la apertura yo puedo trabajar con f-stop, yo puedo trabajar con radius y tengo un parámetro llamado blades que es la cantidad de cuchillas que tiene el obturador. La cuestión está en que es realmente difícil llegar a apreciar el funcionamiento de este parámetro y por tanto para poder apreciarlo en primer lugar voy a hacer una escena de demostración, una escena sencilla, una escena teórica y a partir de ahí vamos con un proyecto práctico en el que aplicaremos este concepto y como te decía algún otro. Voy a crear una pelota, voy a ponerla en 0, 0, 0 y luego me la llevo en el eje X. Además voy a crear también una cámara, la voy a poner en el eje 0, 0, 0 con una rotación de 0, 0 y ahora lo que hago es simplemente girar esta cámara, giro esta cámara y miro a través de la cámara y lo que aparece es como podemos ver ahí la pelota. Bien, una vez que tengo esto voy a ver a través del render. Quiero poner un fondo de color negro completamente y quiero que la pelota sea de material emisor, es decir, quiero que sea una luz. Así que pulso emisor y ahí tengo como podemos ver la pelota de hecho incluso puedo hacerla un poco más pequeña. Bien, pues esta pelota, fijémonos que el setup es sencillo, voy a guardar esto, lo guardo como a ver, nueva carpeta y desenfoque, desenfoque, lo guardo como demostración y ahora lo que hago es especificar que quiero por ejemplo por aquí en el medio, vamos a ver esto abajo, quiero un empty y en la cámara voy a decirle que el objeto al que quiero enfocar es el empty así que a continuación abro el radius y observo como se desenfoca el objeto iluminado, es decir, como la cámara está enfocando pero está enfocando este empty y ese empty está claramente por delante de la pelota, si el empty estuviera en la pelota la pelota aparecería enfocada pero como el empty está antes de la pelota, el empty está enfocado, todo lo que está antes y todo lo que está después aparece desenfocado. Bien, la cuestión, voy a poner unos cuantos samples más, voy a poner pues no sé, mil samples en el preview fijémonos que esta escena es rápida en sí, vemos como al realizar el desenfoque, ese desenfoque es completamente circular yo ahora de hecho si quieres lo que puedo hacer es aumentar la intensidad de la luz pero en definitiva el desenfoque siempre va a ser circular y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es así. Ahora, esto es así porque en blades, en cuchillas aparecen cero, cero cuchillas quiero decir que el obturador es completamente redondo. Si yo por ejemplo pongo una cuchilla, bueno una cuchilla no lo pongas evidentemente voy a poner tres, fijémonos como con tres cuchillas aparece como una especie de triángulo con cuatro cuchillas aparece un cuadrado, con cinco cuchillas aparece un pentágono y así como te puedes imaginar esto insisto no se nota mucho pero en la vida real funciona así, en la vida real si tú tienes una cámara que tenga el obturador cinco cuchillas, cinco blades, pues los desenfoques te los va a hacer de esta manera, te los va a hacer pentagonales he hecho una escena tan simplificada para que puedas ver el efecto, ahora veremos que cuando lo hagan una escena práctica será mucho más difícil de apreciar, por eso lo he hecho primero en esta escena. Antes de hacer nada más también te voy a decir que se puede perdón, blades cinco, bien, se puede girar, puedo girar la cantidad de grados que tengo en el pentágono y puedo trabajar con el ratio, el ratio que es, vamos a verlo, la relación entre altura y anchura vale, así que como vemos por tanto esta es la primera demostración de qué es lo que hace exactamente ese parámetro de blades lo que hace es indicar cuántas cuchillas hay exactamente en la cámara y por tanto el desenfoque de cámara viene directamente pues proporcionado a este número ¡Gracias! ¡Gracias!